Hola, soy Fede Palladoro, Gieta de Infraestructura de Jam, donde desarrollamos una plataforma de publicidad programática para acelerar el crecimiento de aplicaciones mobile en grandes empresas. Quiero contarles que vamos a estar participando de la ESI e invitarlos a nuestra charla, donde vamos a estar contando qué implica trabajar en esta industria y cuáles son los desafíos técnicos que se nos presentan día a día. Además, los invito a sumarse a nuestro channel de Discord, donde vamos a estar dando mini-workshops y entrevistas con varios jumpers para que nos conozcan. ¡Los esperamos!